En la noche tiene buena vista. En el día, muy bajo la vista. ¿Puedes comer? ¡Ale, ale! La carne es como el puerto. ¡Es puestoso! ¿Es cierto? ¿Te confones, chico? En el día, 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 cuando no me comemos, viene. Pero solamente en este sitio, ¿no? Y después en el otro lado, ¿no? ¿Ves la moustache, amigo? Por eso, en el día me comí. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¡Oh, no, no, no! No, 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 no. Por eso es así. ¿Quieres más? No, 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 no. ¡Gracias!